Aciertos y errores, pros y contras, ventajas y desventajas del fútbol de Tottenham. En este video, un exhaustivo análisis de los Spurs de Postecoglu. Acá estamos, acá estamos con un invitado muy especial para un video, muy especial, hace mucho que no hacíamos videos de esta índole, va a estar cargado de análisis hoy el día de la fecha. Conocerán su nombre, obviamente lo hemos nombrado mucho en nuestros últimos programas, lo tendrán de Twitter con sus hilos o por newsletter, por los podcasts en donde participa Rodrigo Cumbrao. Si está con nosotros, un placer, un gusto tenerte acá y sobre todo porque tenemos muchas cosas de que hablar el día de hoy. Sí, un gusto estar con vosotros. He visto varios de vuestros videos y para una persona a la que le gusta el contenido analítico y no el bufandeo, me parece que está muy bien. Así que os felicito y tenemos por delante un programa lleno de cosas muy interesantes de las que hablar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias y lo mismo decimos nosotros. Realmente, bueno, se nota. Usamos mucho tu contenido y nos agrada. Porque hoy quizás primero, la primera idea fue distinta, pero la verdad que lo que marcó la última semana de Tottenham nos lleva a tener que hablar de esto, como decíamos en la introducción, aciertos y errores, ventajas y desventajas de este fútbol que intenta plantear Postecoblo en Tottenham. Porque lo hemos visto, como decíamos, del domingo anterior a este último sábado, cómo Tottenham, según Charlie Ecclischer tituló, cómo Tottenham fue de su mejor partido en la temporada a su peor partido. Habla, lógicamente, de cómo influye Van de Ben, que con él en cancha se han ganado 12 de los 18 partidos que ha diputado. Son 2.2 puntos por partido con él contra 1.3. Sin él, con el que se han perdido 4, empatado 1 y ganado solo 4 cuando él no estuvo en cancha. Habló, lógicamente, de un debut complicado para Raúl Drausin. Y habló de un Tottenham que se lo vio muy expuesto sobre las bandas, sobre todo, quizás, del lado de hoy, a pesar de que vimos también llegar el primer gol del otro lado. Es algo que hemos visto en las espaldas de los laterales vulnerables, diría, desde el primer partido de la temporada. Tenemos imágenes ahí para corroborar ese segundo gol del Brentford en la primera jornada de Premier League. Y lo que comentábamos, Rodrigo, muchos espacios entre líneas. Entre, lógicamente, un mediocampo que a veces se adelantaba para presionar y una línea defensiva que está muy adelantada, pero incluso se encontraba lejos de tanto Bisumá como Papsar. Sí, lo que tú decías, básicamente, se pasó de un partido contra el Aston Villa en el que la presión fue muy buena, vimos ese cambio, esa rotación entre Bisumá y Sar, en el que Sar era el que hacía de pivote y Bisumá era el que acompañaba a Madison en la presión de los mediocentros de la Aston Villa, a un juego de presión contra el Fulham, en el que sí que eran Sar y Madison los que iban a buscar alto al Fulham. En este caso, Madison formando doble punta con Son y Sar con Palinha. Pero creo que el problema fue la baja de Van de Ben. No achacaría el resultado final a la baja de Van de Ben, pero sí que hubo momentos en los que el Tottenham se desajustó porque no tenía esa red de seguridad que le proporciona el neerlandés. El neerlandés es un futbolista muy fuerte, muy poderoso al espacio, que permita al Tottenham ir muy arriba sin tener miedo a lo que pueda pasar a su espalda. Sí, y sobre todo hablaba también Charlie Eccles en esa nota de una falta de intensidad, básicamente, del equipo que por eso también a veces se dejaban esos espacios y le atribuye un muy mal partido tanto a Bisumá como a Pesar, como a Madison, incluso también alguna crítica para Hume-Minson. Pero hablábamos de ese primer gol del Fulham y los espacios entre líneas porque Tottenham sale a presionar en esa ocasión y veíamos a Madison y Son como esa especie de doble punta en la presión, después los extremos abiertos, los mediocampistas persiguiendo, pero estaban todos arriba. Y después Andreas Pereira puede controlar con bastante distancia de Kuti Romero que lógicamente no puede anticipar y ahí se gesta el primero del Fulham, pero es una acción que hemos visto en repetidas ocasiones este último partido. Sí, sí, al final es un poco lo que comentábamos. La baja de Van de Beek y la primera titularidad de Draguysen, que es algo que tenemos que tener en consideración cuando valoramos su partido y el de cualquier jugador que esté debutando en un equipo, es que al final hay muchas cosas que tiene que ajustar y una de ellas fue que muchas veces no saltaba con el punta del Fulham o con el futbolista que iba en el apoyo y ese futbolista podía recibir y podía lanzar a los futbolistas del Fulham que explotaban la espalda de la línea defensiva. En el caso de los laterales, en el caso de los extremos, y Wobby, William, cada vez que el Fulham recibía entre líneas y en zona interior explotaban las espaldas de Udogi y de Porro porque sabían que los receptores por dentro iban a poder ponerlos al espacio. Y hubo momentos en los que Draguysen no acompañó a la línea defensiva, hubo momentos en los que la línea defensiva entera no acompañó al equipo y eso lo hizo separarse. Obviamente lo que decías tú sobre la falta de intensidad a mí me parece clave, no creo que el partido hubiese sido el mismo si el Tottenham hubiese estado un poco más fresco. Yo lo noté quizás cansado, quizás con la mente puesta en el parón internacional pero se vio a un Fulham quererlo un poquito más y al final cuando la batalla táctica es par el quererlo un poquito más quizás marque la diferencia y es probablemente, como dijo Postecoul, el único partido en el que él notó que el equipo podría haber dado un poco más. Sí, y donde el segundo tiempo no jugó a lo que busca él y lo comentó posterior al partido. Creo yo que también es fútbol y comentábamos recién el primer gol y hablábamos antes. Llega en un momento donde Tottenham había descifrado cómo presionaba el Fulham y Leno estaba constantemente rechazando en largo y no podía encontrar espacios entre líneas como encontró ahí a Andreas Pereira y una de las acciones que teníamos para destacar que se están viendo en imagen es cuando, para pesar de los 27 minutos de partido anticipa una salida, un pase de Leno a Palinha y termina en un córner para Tottenham. Hubo acciones donde Tottenham replicó algo de eso que vimos contra el Aston Villa que es lo conocido y lo que repasaste vos en tu hilo, lo que repasamos en el programa. Ese movimiento de Son para obstruir el pase al Engled que lo hemos visto también de vuelta al otro día. El extremo siempre buscando presionar al central y el lateral saltándole al lateral contrario cuando le llega la pelota y lógicamente Madison y Bisumá, cada uno con su target, con su objetivo ahí en las persecuciones. Pero bueno, Tottenham presionó bien, quizás se podría decir desde el minuto 20 en adelante hasta el gol del Fulham. Después comenzó a destruirse todo y veíamos cómo Postecobl lo replicaba porque el segundo tiempo fue donde no vio a su equipo esta temporada. Pero bueno, como decíamos, son aciertos y errores. Son pros y contras, ventajas y desventajas y tenemos que destacar ambas porque la semana pasada estábamos analizando una de las mejores presiones de este equipo limitando tanto ofensivamente como defensivamente al rival o utilizándolo como herramienta defensiva al no permitir jugar al rival pero también ofensiva como fue en el segundo gol contra el Aston Villa. Sí, está claro. Para mí el partido del Aston Villa fue uno de los mejores partidos de la temporada del Tottenham teniendo en cuenta lo que estaba en juego, teniendo en cuenta el propio partido, teniendo en cuenta el rival y teniendo en cuenta que el Tottenham llevaba unas semanas en las que le estaba costando tener continuidad. A mí la presión del otro día me gustó porque además la del Aston Villa me refiero, porque además tenía una vocación ofensiva, era una presión que tenía como objetivo el gol. Porque, por ejemplo, en la Premier League hemos visto presiones o sistemas defensivos altos como el del Everton, por ejemplo, y me parece interesante comentarlo que Nathan A. Clarke, uno de los chicos de The Extra Inch, que es un podcast del Tottenham en inglés, hablaba de que la presión del Everton no es una high press, sino que es un high block. Es decir, es una presión que no tiene como objetivo principal el gol, el gol a favor, sino bloquear los aspectos más fundamentales, los aspectos más peligrosos del juego del rival. Entonces el Everton se asienta en el tercio de ataque, en el primer tercio del equipo contrario, y a partir de ahí espera a forzar situaciones que le beneficien. En cambio el Tottenham contra el Aston Villa no esperó y fue a buscarlo, fue a provocar el fallo que le permitiese robar muy alto, como vimos en muchos robos de Bisuma, como vimos en recuperaciones de Brennan Johnson por la parte izquierda, y eso creo que es la diferencia. Y creo que lo comentábamos antes, el Tottenham es uno de los equipos que más situaciones de gol ha creado robando en campo contrario. Sí, y quería traer un artículo que es de octubre, pero justamente para hacer valer que este equipo presionaba así desde un primer momento de la temporada, no solo en este partido contra el Aston Villa. 9,3% de los tiros que provoca Tottenham después de recuperaciones vienen 10 segundos después de la recuperación. O sea, son instantáneamente recuperaciones y tiros. Un 9% que, como vemos en el gráfico ahí, es mucho mayor a lo que era comparado con temporadas pasadas. Y bueno, en el aspecto vertical analiza otro aspecto que me parece fundamental de este equipo, que es la recuperación tras pérdida. Básicamente, en el aspecto vertical, se mide el porcentaje de pelotas recuperadas 8 segundos después de perderlas. Un equipo que tiene una línea alta, que ya lo vamos a estar profundizando un poco más adelante, justamente cuando se enfrenta a bloques bajos, que es algo que también vamos a estar profundizando un poco más adelante, necesita tener esta recuperación tras pérdida, primero, para que no le generen peligro, y segundo, para poder ser insistente en el ataque y encontrar los errores de, por ejemplo, un bloque bajo que es difícil de desorganizar. Sí, sí, está claro. O sea, al final, el Tottenham ha utilizado su presión como casi un media punta, porque es una manera de generar ocasiones que, a veces, no eres capaz de conseguir con tu propio juego, y sí forzando al rival a que te deje o que te permita quitarle el balón en situaciones muy favorables para ti mismo. Sí, y todo realmente en base a una línea defensiva, como decíamos, que es muy alta, comparado con otros equipos de la Premier League. Esto también es un artículo que es de final de diciembre, así que quizás no está totalmente actualizado, pero bueno, es un dato muy importante porque, como vemos, Tottenham es la tercera línea más alta de la Premier League, digamos, en promedio de altura de la línea, 29,9 metros, y en comparación a otros equipos de Tottenham, otras temporadas, seguía el récord, esos 30 metros de altura de la línea defensiva. Aparte de esto, Tottenham es el segundo equipo que más off-size genera a los rivales con 95 al momento en esta Premier League, 135 tiene el Aston Villa, realmente un número increíble, pero bueno, Rodrigo, lo comentabas vos en uno de tus hilos, diría, a comienzo de temporada, en aquel partido contra el Arsenal, y se ha replicado un millón de veces, y por algo, Miki Vandevene es uno de los mejores centrales de la Premier League, y es porque permite a Tottenham jugar con esta línea alta, cada vez que Kuti Romero, como por ejemplo usamos este caso contra el Arsenal, sale a intentar de anticipar arriba, y no puede, o cuando pasa cualquier otra cosa y la línea defensiva queda expuesta, Vandevene es un seguro de vida, y puede retroceder, y puede emparejar, y puede incluso, como vemos en esta acción, tackle defensivo y recuperar la pelota, o sea, es realmente superlativo lo de Miki Vandevene, por eso cuando no está se lo extraña, y por eso es uno de los mejores centrales de esta Premio. Sí, sí, o sea, yo estoy realmente sorprendido, porque al final no era un futbolista el que había visto en profundidad, únicamente no había visto, pues, típicos highlights de YouTube, y algún análisis suelto, y no me imaginaba que fuese un futbolista tan exuberante, corriendo, pero que a la vez supiese tener dos cosas que son muy importantes, precisión a la hora de saber cuándo es el momento perfecto para despejar el balón, para recuperar ese balón, y poderlo jugar, o simplemente para cortar con la acción, ya sea con falta, o agarrando para que el futbolista no pueda progresar. Más allá de eso, yo creo que, no diría que es el mejor del equipo, pero creo que es el que sostiene el modelo de juego del Tottenham, y cuando no está su baja, es igual de relevante que el que podría ser el mejor jugador del equipo, ya sea Son, ya sea Madison, porque, y lo veíamos, lo veíamos cuando no estuvo, el otro día hablaba con Rubén Calvo en Twitter y le contaba que en los diez primeros partidos el Tottenham tenía un 1.2 de expected goals against, es decir, los goles que debería haber recibido por partido. Claro, el décimo partido de esta Premier League fue el partido contra el Chelsea en el que Van de Benz se lesiona, Romero no está, etc. Pues en los siguientes cinco partidos, ese 1.2 pasó a ser un 2.5 de goles esperados en contra, que es una diferencia increíble, increíble, y creo que todo viene en gran parte de la falta de Nicky Van de Benz, por lo que también, y probablemente hablemos de eso, creo que es algo que el Tottenham debe corregir para no depender tanto de él. Sí, 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 creo que también lógicamente es un equipo de construcción y lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, tiene que encontrar esas variantes, porque recién obviamente caemos en Drauzin, que tiene su primera titularidad, pero bueno, comentabas, después de la lesión de Nicky Van de Benz vienen partidos donde se acumulan muchas situaciones generadas en contra, sea Chelsea, sea Manchester City, sea Brighton sobre finales de diciembre donde convierte cuatro goles el equipo local en Amex, pero bueno, comentabas ese partido contra Chelsea y lógicamente estábamos hablando de la línea alta, hay que decir que también este equipo tiene ese diferencial de que cree en la idea y cree en el entrenador, porque es algo que nunca se vio y el gráfico lo marca que es realmente fuera de estadística lo que hizo Tottenham en ese partido en relación a la altura de la línea con tener jugadores menos en cancha con tener jugadores expulsados. Pero bueno, lo que también, algo que marca la línea defensiva y siempre me parece curioso y nunca lo pude comentar en el canal, es que Vicario es el arquero que más acciones defensivas tiene fuera del área y me parece muy importante porque justamente trayendo el recuerdo de ese partido contra Chelsea, Vicario sale a cortar dos, tres pelotas a anticipar 30 metros fuera del área quizás y es un arquero que tiene esa valentía también y hay que destacársela. Otro récord que tiene Vicario es en la longitud promedio de pase y nos pasamos a otro aspecto de este Tottenham que es la salida de balón.